¿Cómo están cracks? Hace unos días se empezó a correr el rumor de que el Tigre Falcao podría llegar a la liga brasileña luego de que las puertas en otros clubes se le cerraran y que Sao Paulo sería el lugar de destino. Sin embargo, Carlo Belmonte, director de fútbol de este equipo, habló sobre esa posibilidad y dijo, no es posible por el salario, no nos hemos reunido con Falcao ni con nadie cercano a él. Mientras tanto, el Tigre sigue entrenando normalmente con el Galatasaray y cuando a Fatih Terim le preguntaron por él en el partido frente al Johnston, contestó, la prensa siempre me pregunta por Rammel Falcao García antes y después de cada partido y yo siempre respondo, hay una razón por la que no fue convocado para este partido de Europa League, su ausencia es mejor llamarla como una decisión técnica. Así que el representante de Falca, Jorge Méndez, seguro está trabajando el doble para conseguirle otro equipo lo antes posible. Pasamos a Italia porque la dupla goleadora de Atalanta fue pieza clave para la goleada del equipo ante la Alessandria en un partido de pretemporada. Muriel hizo un gol, mientras que Duan puso dos asistencias en el encuentro que terminó 7-1. En Argentina pareciera que cada vez se dé con peores ojos a los colombianos en boca y los nuestros parecen estar lejos de la hinchada, pues el diario Leye realizó un informe donde se resaltan los comentarios negativos hacia Villa, Cardona, Camposano y Fabra. Los que más resaltaron fueron los de Jorge Patrón Bermúdez, histórico en el club, que dijo Hugo Perotti, también leyenda boca, dijo en un programa radial que a Fabra le había quedado grande la camiseta. Sin embargo, los que más alzaron su voz fueron los hinchas del equipo que en redes sociales lanzaron este mensaje. Basta de colombianos en boca. Nosotros, como siempre, seguiremos dándole la mejor energía a estos cuatro jugadores que lo dan todo por sus equipos y por nuestra selección. Y estamos seguros de que pronto van a volver a mostrar su valor ante todos sus detractores. Para terminar con los nuestros, en el exterior, Joan Carbonero ya superó su lesión muscular y sería tenido en cuenta para el partido entre Gimnasia y Colón. Y en China, Juanfer Quintero sigue demostrando su nivel con el Shenzhen, ya que jugó los 90 minutos en la victoria de su equipo 2 a 1 sobre el IFAN. Pasando con el tema del morfociclo de nuestra selección, que está haciendo en Bogotá con jugadores de nuestra liga, Alexander Mejía aprovechó la rueda de prensa para hablar sobre las conversaciones que ha tenido con Reinaldo Rueda y dijo Bueno, ya el profe nos manifestó de que tenemos que ser fuerte en nuestros clubes, entregarnos al máximo y que si la oportunidad de estar en la selección llega, pues obviamente nos agarre en un buen momento, como seguramente lo que estamos acá, lo que estamos viviendo en nuestros clubes y que este morfociclo, pues obviamente a todos nos va a ayudar al crecimiento deportivo. El otro de los nuestros que aprovechó para hablar fue Harold Preciado, que dijo lo siguiente sobre el ambiente en la concentración. La unión con los compañeros, esto es una familia. Después de muchos años yo estar en China, venir otra vez a la selección ha sido un orgullo para mí. No esperaba, la verdad, el llamado. Cuando me empezaron a llamar me emocioné mucho y bueno, disfrutar, disfrutar este momento y bueno, estos últimos días disfrutarlo al máximo y bueno, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Por otro lado, el bolillo Gómez, en entrevista con el canal que no debe ser nombrado, dio su opinión sobre las declaraciones de James que dio ayer en su canal de Twitch, donde aseguró no estar seguro de volver a la tricolor. James es un jugador que a todo el mundo le hace falta. Si vos a ese equipo que está corriendo, que es ordenado, le metes el perfume, le va a dar mucha más claridad al equipo. Aunque, eso sí, sobre las supuestas diferencias entre Reinaldo Rueda y James, prefirió no manifestarse. En nuestra liga se cerró la cuarta fecha con la derrota de Pereira entre Envigado. Mientras que Águilas Doradas, con un gol de Juan Sebastián Peñalosa, le ganó a Patriotas y se pone como líder con 10 puntos. Los mismos de Nacional, pero con mejor diferencia de gol. Y a propósito, de los verdolagas parece que nada le sale. Y es que ahora Miguelito Borja es el que demandaría al club. Todo esto por una cifra que el equipo le debe desde 2017, cuando fue transferido a Palmeiras. Resulta que el 8% de los millones por los que fue vendido le corresponden a él, según lo negociado, pero parece que nada que se los pagan. Y luego de imponer una demanda ante la Federación Colombiana de Fútbol y que ésta no diera los resultados que esperaba, Borja estaría muy cerca de elevar su petición a la FIFA, a menos que se haga un pronto acuerdo entre las dos partes. ¿Qué opinan ustedes, cracks? Millonarios ya presentó a Daniel Giraldo como su nuevo fichaje. O Marches hizo doblete en la goleada, 6 a 1, del León de México ante el Kansas City. Giovanni Ruiz fue despedido como director técnico del Pasto. En su reemplazo, el club anunció a Flavio Torres. Cracks, hasta ahí llegaron las noticias de hoy, así que pasamos con el comentario destacado que lo hizo Eduardo Gil y dijo, Que sea lo que Dios quiera para Dubán Zapata y Luis Muriel y el resto de los jugadores de la selección Colombia. Lo importante es que puedan jugar y puedan aportar a la selección. Desde acá estamos de acuerdo con Eduardo, creemos que lo más importante es que los jugadores puedan tener ritmo de competición más allá del equipo en el que estén, para que así puedan estar a tope cuando lleguen a representar a nuestra selección. Cuéntenos qué opinan ustedes acá abajo en los comentarios. Por ahora no es más, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.